Diccionario. Arroba diccionario. El término, costero, se refiere a todo lo relacionado con la costa, es decir, las zonas o regiones cercanas al mar o a grandes cuerpos de agua. Puede describir tanto la geografía, como en, paisaje costero, refiriéndose a áreas naturales próximas al litoral, como también a actividades o características propias de esas áreas, como, pueblo costero, o, pesca costera. Además, puede aplicarse a fenómenos climáticos o medioambientales que afectan principalmente a las zonas cercanas al mar, como vientos o corrientes costeras.